Bueno, Martín, ¿cómo te sentiste hoy en el segundo partido y la chance de hacer un gol que siempre es importante? Bien, bien, bien. Venimos de semanas duras, a medida que van pasando los minutos, nos vamos sentando y vamos encontrando el funcionamiento. Y la verdad que, bueno, como te digo, estamos a la expectativa de lo que va a pasar y sumando minutos para que lo que nos toque jugar estaremos ahí bien.